Hay algo malo en mi que me hace sonreir Guardo secretos que mi alma esconde Así que huye de aquí la bestia va a salir Y una vez suelta no hay quien la controle Es una maldición que me da satisfacción Aunque también me hace sentir culpable Es un demonio cruel, forma parte de mi ser No ha habido nadie que pueda salvarme, sálvame Aunque nadie lo ve debajo de mi piel Yo te confieso que soy un monstruo Disfruto lo que soy aunque sienta terror Hoy te confieso que soy un monstruo Yo, yo, yo soy un monstruo Yo, yo, yo soy un monstruo Aunque me veas feliz Hay algo oscuro en mi Guardo secretos que nadie conoce Lo oculto en un disfraz Hielo de amabilidad No ha habido nadie que pueda salvarme, sálvame Aunque nadie lo ve debajo de mi piel Yo te confieso que soy un monstruo Disfruto lo que soy aunque sienta terror Hoy te confieso que soy un monstruo Aunque nadie lo ve debajo de mi piel Yo te confieso que soy un monstruo Yo, yo, yo soy un monstruo Yo, yo, yo soy un monstruo Se esconde muy atrás de tanta oscuridad Me temo que muy pronto mi alma se devorará Nadie me salvará, nadie me escuchará Pruebo de luchar contra ese monstruo Aunque nadie lo ve debajo de mi piel Yo te confieso que soy un monstruo Te tengo a lo que soy He perdido el control Yo te confieso que soy un monstruo Aunque nadie lo ve debajo de mi piel Yo te confieso que soy un monstruo Te tengo a lo que soy Quisiera ser mejor Yo te confieso que soy un monstruo Yo, 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 yo soy un monstruo Yo, yo, yo soy un monstruo Yo, 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 yo soy un monstruo Yo, 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 yo soy un monstruo 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 Yo, yo, yo soy un monstruo